Hola, ¿qué tal? Correa, el saludo para todos los seguidores de las redes sociales de En Tus Producciones. Bueno, hoy les quiero mostrar un evento que tuvimos en el municipio de Monguí, en el salón de eventos Sano José, el sector conocido como el Portón Blanco. Allí estuvimos en la celebración del bautizo de Antonella. Bueno, iniciamos a contarle. Aquí estábamos llegando al salón, como se acaban de dar cuenta, pues ese día estaba lloviendo y llovió durante la tarde, gran parte de la tarde, incluso de la noche. En este evento estábamos jugando de local, ya que nosotros residimos en el municipio de Monguí. Aquí estábamos en el proceso de la instalación, probando las luces, y ella es nuestra hermosa homanajeada. Ella es Antonella, y bueno, con su familia, a quien agradecemos mucho por la invitación. Este fue el montaje que llevamos para este evento. Fueron dos cabinas JBL, cada una con un subwoofer Sound Power, y el sistema de luces, dos cabezas móviles, cuatro par LED, dos Spyder, y un todo en uno, que es una luz que emite varios tipos de fuentes de luces. En este evento me acompañó la tóxica y el parcerito Esteban Ladino. Y como siempre, ya molestándolos en el espacio de la comida. Estaba muy rico. Toma. Así se miraba el salón desde afuera. Bueno, llegó nuestro turno. En este evento iba a haber una agrupación, pero creo que se vararon. Bueno, el hecho fue que no pudieron llegar a la fiesta. Así que cubrimos toda la fiesta, y aquí algunos zapatos. Desde un principio de la fiesta, este trío de chicas, se la gozaron, y me pareció genial grabarlas, porque tienen un ambiente chévere. Brindamos por Antonella. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, por acompañarnos en este momento tan especial, como es el bautismo de María Antonella. Es un angelito de verdad, que viene a llenarnos de felicidad cada uno de nuestros corazones. Es una niña que llena nuestra vida de felicidad. Y continuamos con la rumba. ¡Eso! Señores, se pasó muy chévere, y eso ya era lo último. Bueno, ahí está entonces la celebración. Espero les haya gustado. Ayúdenos a compartir, y recuerden que para contrataciones, cualquier tipo de evento, aquí les dejo el número de contacto. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.